Necesitamos que exista un compromiso firme con las infraestructuras, también con el personal y sobre todo con los recursos con los que cuentan los puertos andaluces y que esa inversión que está planteada sea equilibrada para que la estrategia de coordinación entre todos los puertos evidentemente sea eficaz, que es fundamentalmente el motivo de nuestras reuniones y nuestro trabajo.